Un grupo de personas que padecen insuficiencia renal han formado una asociación de pacientes renales en el Cantón Metalío, departamento de Sonsonate. El motivo que hemos formado este grupo es para aquellas personas, aquellos compañeros que no se pueden dializar en sus casas. Estamos tratando la manera de poderles apoyar para hacerles su cuarto, para que se haga la diálisis en su casa. Así como nosotros los estamos dializando en nuestras casas, así queremos también que los demás compañeros lo hagan. A pesar de luchar con la enfermedad, estos ciudadanos quieren brindar su apoyo moral y económico a otras personas que padecen de esta enfermedad. Yo soy un paciente renal, tengo dos años, tres meses de estar con el problema de la insuficiencia renal crónica. Pero el hecho de poder haber formado este grupo es con la necesidad que algunos de nuestros compañeros pues están en la misma condición y no tienen los recursos necesarios como para crear su cuarto. Para obtener fondos, desarrollan diferentes actividades en la zona, sin embargo, manifiestan que a la fecha no han logrado recaudar lo necesario. Es por eso que hacen el llamado a las personas altruistas que desean apoyarlos, para que se unen a esta causa y juntos puedan ofrecer una esperanza de vida a otros pacientes que sufren de esta enfermedad. Si usted desea ayudar, puede contactarse al número de teléfono o hacerlo directamente a través del número de cuenta. Desde Canal 20 en Sonsonate, para Noticiero Hechos, informó Oscar Arteaga.